En esta oportunidad vamos a ver pasajes de la multitudinaria movilización desde Vía Tunaria. El día de hoy miles se movilizan hasta las plazas de armas para analizar la situación política en el cual vive Bolivia. Hoy miles se levantan contra el gobierno y contra los magistrados. Hoy están exigiendo elecciones judiciales. El pueblo rechaza a este tribunal. A estos tribunales y a estos magistrados prorrogados de Bolivia. Muchísimas gracias. Desde Vía Tunaria continuamos. En este momento, después de la conferencia, la población de Vía Tunaria desde el arco principal se dirigen con dirección al pueblo, a la plaza, para mostrar su manifiesto, para mostrar su postura como población, bueno, también analizando la situación del país. Con este manifiesto se están sumando al pedido de las elecciones judiciales en nuestro país. Vamos a nosotros acompañar en esta marcha con un solo grito, elecciones judiciales para Bolivia. De que las autoridades puedan tener la valentía de poder convocar de una vez. Eso es lo que han manifestado, bueno, la población misma. En este momento, pues, la población, muy consternada por todos los actos que también está cometiendo el gobierno central, se están manifestando. De la población de Vía Tunaria, compañeros, ¡que viva la población de Vía Tunaria! Compañeros, ¿qué queremos? ¡Que viva la población de Vía Tunaria! ¿Cuándo? ¡Claro! ¿Cuándo? ¡Claro! ¿Cuándo, carajo? ¡Claro! Y David, para que dé solución inmediata al plego petitorio de la Confederación Interculturales de Bolivia, de la Confederación Campesinos de Bolivia y Bartolina Ciza. La única petición del pueblo es que ya no más tiene que ver una elección es corta para garantizar hora y fecha de las elecciones judiciales. Pero también tienen que abandonar los magistrados truchos, piratas, a los ambientes del Tribunal Constitucional. El pueblo boliviano no va a aceptar jamás un tribunal inconstitucional trucho y pirata. Por ello, el pueblo boliviano se encuentra en todas las carreteras del país. Hasta el momento tenemos más de 40 puntos de bloqueo exigiendo simplemente esos dos temas, para que este gobierno escuche. Pero hoy vemos que los magistrados truchos, piratas, se atreven a dar órdenes a la Asamblea Nacional. Por suerte, ellos ya no tienen ni autoridad y no causan ningún efecto jurídico. Son simplemente usurpadores. Y este pueblo exige, y por eso ha salido a hacer una conferencia de prensa, exigiendo lo más pronto posible que solucione esta demanda. Caso contrario, la población de Villatunari se sumará a los puntos de bloqueo que tenemos en nuestro país. ¡Que viva población de Villatunari! ¡Que viva! ¡Que viva los comerciantes de Villatunari! ¡Que viva! ¡Que viva nuestros transportistas de Villatunari! ¡Que viva! ¡Que viva nuestros mototaxes de Villatunari! ¡Que viva! ¡Que viva nuestros cinco OTBs de la población de Villatunari! ¡Que viva! Bien, compañeros, felicidades por sumarse a esta causa, porque esta causa, la lucha, es una causa social de todos los bolivianos. Un boliviano jamás puede aceptar que esté pesuteando a esta situación política del Estado. Y ellos se atrevieron cuando ellos deberían cuidar la carta magna, cuando ellos más bien se están pesuteando. Con esto no hay ninguna garantía para los bolivianos una justicia. Este pueblo va a recuperar la justicia para el pueblo boliviano. Bien, de esta manera, pues se están manifestando con una marcha... ¡Compañeros! ¡Que viva la población de Villatunari! ...a la plaza principal. Están aquí la población. Están sus representantes, los comerciantes. Están también el sector gremial. Bueno, están todas las OTBs de la población de Villatunari. Bueno, a la mala información que también, bueno, el gobierno indica, de que son unos cuantos puntos de bloqueo. En ese sentido, la población también se está sumando. ¡Viva la policía masificando a este bloqueo! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡La lucha dura, pero venceremos! ¡La lucha dura, pero venceremos! ¡Ya compañeros! ¡Osil, metrailla, el pueblo no se calla! Es el enojo de la población de Villatunares. El pueblo Villatunares, después de más de 10 días de bloqueo, ha hecho conocer su molestia y exige al gobierno que solucione lo más pronto posible para que de esa forma el pueblo no esté castigado, pero también la economía no está dañada. Para que nuestro pueblo esté perdiendo plata, el responsable tiene nombre y apellido Luis Articatacora, David Chukivanca, esos ministros de justicia. Bien, de esta manera, a 11 días del bloqueo nacional de caminos que exige el pueblo boliviano, las elecciones judiciales en las poblaciones también se están levantando y están haciendo una marcha, están pidiendo de que el gobierno pueda de una vez convocar a las elecciones judiciales. Compañeros, que viva la población de Villatunares, que viva nuestros comerciantes del mercado, que viva nuestros transportistas de la población de Villatunares, que viva nuestros transportistas de la población de Villatunares. Bien, compañeros, felicidades a cada uno de ustedes por hacer conocer este pronunciamiento, su enojo, la población de Villatunares. ¡Gracias!